¡Hola, hola chicos! Hoy vamos a dibujar una bonita cocina. ¿Me acompañáis en el vídeo de hoy? ¡Venga, empezamos! ¡Yupi! Comienzo dibujando una nevera. Un rectángulo con las puntas redonditas. ¡Genial, chicos! Ya tenemos lo más importante para guardar nuestros alimentos. ¡Vamos ahora con el resto de la cocina! Un mueble dividido en tres. En el primero se encuentra el fregadero. Vamos ahora a dibujar el horno. Para cocinar nuestros alimentos con unos fogones en la parte de arriba y una olla. ¡Bien! Seguimos ahora con un mueble para guardar nuestros utensilios y un microondas. ¡Genial! A por la campana extractora. Para que no nos quede humo en la cocina. Seguimos dibujando unos accesorios para nuestra cocina. ¡Genial! ¡Ya estamos terminando! Y lo rematamos con una bonita ventana. ¡Wow! ¡Estupendo, chicos! Ya tenemos nuestra cocina lista. ¡Está muy completa! ¡Vamos a repasarlo toda! ¡Vamos a repasar! ¡Bien! Si os gusta este dibujo, dadle a like. Y así otro día podemos dibujar otra parte de la casa. Como la salita, una habitación, un baño o un comedor. ¡Aaah! ¡Estupendo, chicos! Vamos a darle color a nuestra cocina. La voy a colorear muy parecida a esta que tengo aquí. Y comienzo pintando la campana extractora, de color gris. Así parece de aluminio. ¡Estupendo! De este color pinto también el grifo. ¡Genial, amiguitos! ¡Vamos a por el rosa! ¡Y lo voy a combinar con este color azul clarito! ¡Bien! ¡Wow! ¡Me encanta cómo queda! ¡Estupendo! ¡Seguimos con el horno! Siempre quise tener una cocina de este color. Así es mucho más divertido cocinar. ¡Yupi! Cogemos el rosita de nuevo. Y el cristal del horno de color azul. De este color pinto también la olla. ¿Qué se estará cocinando ahí? ¡Puede que unos deliciosos espaguetis! Vamos a por el mueble donde está colocado el microondas. Lo pinto de rosita. Muy combinado todo. Espero que os animéis a hacer este dibujo en casita. Podéis colorearlo con otros colores. Mirad que bien nos está quedando el microondas. Con un naranjita clarito combinado de morado. ¡Puede que unos deliciosos espaguetis! 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 Y ahora las cortinas de rosita. ¡Puede que unos deliciosos espaguetis! ¡Puede que unos deliciosos espaguetis! Combinamos con el morado. Y por último el azul clarito del mueble. Vamos ahora con la nevera En la nevera guardamos todos los alimentos que se tienen que conservar en frío Y la bebida para que esté bien fresquita Y ya tenemos nuestra cocina dibujada y coloreada chicos Espero que os haya super encantado Yo me lo he pasado genial dibujando Toda la cocina con los muebles y los accesorios No os perdáis el siguiente vídeo Hoy voy a dibujar un baño kawai Formado por un montón de objetos sonrientes Primero dibujo un bate Muy muy divertido Con unos oquitos y una gran sonrisa ¡Qué simpático! Vamos ahora con el segundo dibujo Una caquita kawai Seguimos Es el turno de dibujar una bañera para poder darnos un baño de burbujas Por supuesto también es una bañera muy sonriente Con una pastilla de jabón con unos lindos ojitos Y ahora dibujamos la alcachofa de la bañera para que nos podamos dar una gran ducha Con muchas burbujas ¡Yupi! Muy bien, seguimos con una toalla para poder secarnos después de nuestro relajante baño Vamos ahora a dibujar un vasito con pasta y cepillo de dientes Porque es súper importante cepillarnos después de cada comida Y por último, un rollo de papel higiénico muy muy sonriente y divertido ¡Ey! ¡Estupendo! Ya tenemos el dibujo Ahora vamos a repasarlo Creamos un trazo alrededor de cada uno de los dibujitos Y los vamos rellenando ¡Yupi! Así nos quedarán súper profesionales y llamativos ¡Wow! Vamos rellenándolos uno a uno ¡Venga! Que ya solo nos queda la bañera ¡Bien! Y llegó el turno que más me gusta El de colorear con rotuladores de colores Empezamos con la caquita De color marrón Y sus mofletitos de color rojo Hacemos unos reflejos en sus ojos Con un azul más oscuro Con un azul más oscuro ¡Qué váter tan simpático! Y por último la cisterna de amarillo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora unos mofletitos de color rojo Y ahora unos mofletitos de color rojo Y ahora unos mofletitos de color rojo Ya tenemos tres Papel higiénico Primero de color fucsia Y ahora lo combinamos con un color malvita ¡Qué rollo de papel más colorido! Seguimos con nuestra divertida bañera A vosotros que os gusta más El baño o la ducha A mí me gusta darme baños Pero recordad que no debemos abusar Ya que es importante ahorrar agua Para cuidar de nuestro planeta Tierra Mirad que bañera tan colorida De verde y ahora de rosita ¡Cómo me gustaría tener una bañera De este color en mi casita! Vamos a pintar la espuma de color azul Al igual que las burbujitas Y con un azul más oscuro Creamos sombras Vamos con la alcachofa De color rosa al igual que la bañera Para que nos quede súper combinada ¡Muy bien! Ya hemos terminado El váter, el rollo de papel Los cepillos La caquita La toalla Y la simpática bañera Espero que os haya súper encantado el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!